Este complejo apartado está situado en Iztapas y Huatenejo, en un acantilado con vistas al océano. Alberga tres restaurantes, un spa de servicio, completo y habitaciones con piscina, privada pequeña. Las habitaciones del Capella Iztapa cuentan con televisión de pantalla, plana, conexión wifi gratuita y balcón privado con vistas al océano. También hay aire acondicionado y una zona con bebidas gratuitas. Este hotel está catalogado como uno de los 100 mejores hoteles y complejos del mundo. Los huéspedes del Iztapa Capella pueden disfrutar de un gimnasio moderno o reservar un masaje al aire libre. Además, hay una piscina al aire libre con servicio de comida y bebidas. El restaurante Amares del Capella Iztapa sirve platos de cocina mexicana. Por otro lado, el restaurante Las Rocas ofrece marisco fresco. El Perisbar tiene tres plantas y vistas al océano. Se ofrece servicio de habitaciones las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.